... Una palabra para aquí, para el público, profesora. Un aplauso, un aplauso en el tiempo, estimado. Un aplauso su participación, unidad educativa, Simón Rodríguez. Y avanzamos, por favor, abrir el espacio en la avenida, abrir el espacio en la avenida a la unidad educativa. Un aplauso para estos niños, para sus músicos, con su participación en el festival de Banda Seca en las fiestas de San Antonio. Avanzando. Manuel Piarra, unidad educativa, Manuel Piarra. ¿Dónde está la barra de Manuel Piarra? ¡Eh! ¡Una vida! ¡Adiós, para más! Por favor, por favor, abrir el espacio. Abrir el espacio, por favor. Por favor, por favor. Abrir el espacio. Si sueltan la barra de Manuel. Arraya Blanca, arraya Blanca, por favor, hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hacia Blanca, hacia atrás. Manuel, ahí está bien. Ahí, ahí, ahí está bien. Vamos a abrir el espacio, por favor. ¡Pasio, hey, hey! Hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, por favor, hacia atrás. ¡Ahí! Ok. Aquí está el rato calificador. El director, el director. El director de la banda para Trump, está en el tiempo. ¡Eh, colectivo! ¡Eh, colectivo! La banda. Ahí va Hacia atrás, por favor, hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás, hacia atrás Y la señorita de la sombrilla, por favor, que no deje haber jugado Eso, no, dale un poco más Por favor, le agradecemos Avanzamos, entonces Hacia atrás, por favor ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Vamos! ¡Permiso, chavos! ¡Vamos! 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 ¡Permiso, por favor! ¡Vamos! 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 Pero es que no me dejes a ver si quiero retallar. Pero se debería poner allá. ¡Vamos! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡20 segundos para finalizar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Vuelta Loco! ¡Siete minutos, 40! ¡Exactamente! ¡Muy bien en el tiempo! Gracias, Manuel! ¡Podemos abrir la avenida para que avancen las muchachas de la mil piedras! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias!